y vamos a necesitar dos rectángulos de tela y que los corte de 16 por 32 centímetros pero si quisieran en pulgadas sería de 6.3 pulgadas por 12.6 pulgadas vamos a volar los así y lo vamos a doblar así y donde están los cortes aquí donde está esto abierto donde están todas las capas de telas abiertas aquí es la parte donde está doblado aquí no entonces donde está abierto aquí vamos a poner el plato y lo que quiero es unir es del punto de aquí hacia acá tienen que ver qué plato es el que les queda mejor porque yo había escogido un plato más pequeño y no le no le funcionó este está muy bien voy a trazar esta línea curva de aquí hasta acá con un lápiz y no voy a dejar hasta ahí hasta aquí no lo voy a pasar hasta acá ya tengo mi curva marcada y sólo vamos a cortar porque agarro todas las dos telas juntas porque me interesó mucho que a la hora de cortarlos las dos piezas queden exactamente iguales lo hago por separado a veces me quedan una mínima diferencia entonces opté mejor por hacer las dos juntas de una vez y así cortamos más rápido también entonces aquí ya abrimos y ya nos queda nuestra nuestros dos óvalos por así decirlos son como dos óvalos exactamente iguales y vamos a doblar por la mitad para sacar obviamente la mitad vamos a marcar la mitad vamos a marcar 6 centímetros de la mitad hacia acá marcamos 6 centímetros y vamos a marcar unos 4 centímetros no estaría bien entonces de aquí a acá vamos a coser un borde citó este borde citó así y este borde citó así esto va a ser el bolsillo del filtro entonces voy a pasar una costurita aquí en la otra pieza lo voy a pasar a otra costurita aquí ya cosí estos 2 tramos de tela este también aquí está cosidito después van a entender por qué hicimos esto vamos a coser desde aquí hasta aquí luego lo hablamos aquí lo hablamos todo esto aquí y hasta aquí donde comenzó nuestra costura o sea estos dos espacios de aquí aquí no vamos a coser no vamos a cerrar las dos piezas aquí va a quedar abierto este espacio porque por ahí se va a meter el filtro aquí en este corte que acabamos de hacer ya está incluido el margen de costura así que ustedes van a coser aquí dejando un centímetro de distancia del borde ok vamos a coser ya conocimos todo aquí quedó abierto vamos a hacer unos cortes en las curvas para que cuando se doble queden bien marcadas vamos a darle vuelta con la ayuda de un lápiz o con la tijera vamos a darle un poco de forma muy bien así quedó la abertura por eso lo cosimos antes ahora vamos a doblar la mascarilla por la mitad vamos a marcar aquí un puntito ahora vamos a ir marcando donde van a ir los pliegues y los pliegues son de dos centímetros de la donde acabamos de marcar marcamos dos centímetros otro dos otro y otro y lo mismo hacemos para el otro lado hacia la izquierda 2 centímetros 1 2 3 en total son 7 7 marcas 1 2 3 4 5 6 7 lo mismo vamos a hacer aquí abajo 1 2 3 4 5 6 7 rayitas ok aquí lo que vamos a empezar a hacer son los pliegues y esto pueden usar alfileres o pines o pueden hilvanar con aguja e hilo a mano como ustedes se les haga más fácil vamos a ir haciendo esto vamos a agarrar este punto tu marca con esta marca así que sí y luego así y la otra sí van a quedar seis pliegues o seis paletones así así luego el que sigue así el que sigue así haciendo un total de seis paletas yo lo voy a ir a ganar porque se me hace más fácil con un caído aquí tengo mi primero voy a meter eso por aquí y ahí el que sigue 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 y así con todos los paletas aquí llevamos 1 2 3 4 5 falta uno más son seis y seis ya con esto ya voy a poder coserlo más fácilmente vamos a cortar esto lo vamos a retirar después y voy a repetir lo mismo aquí abajo voy a hacer los mismos paletones y en la misma dirección si estos van viendo hacia allá estos también lo voy a hacer viendo hacia allá repetimos lo mismo ya está listo ahora vamos a coser vamos a hacer un pespunte desde aquí todo esto aquí y aquí y aquí hasta aquí siempre dejando nuestro bolsillo abierto ok ya cosimos todo me voy a quitar el van lógicamente bien ya está ahora lo único que nos falta es doblar esto así vamos a doblar las puntas aquí y vamos a pasar una costura aquí y otra aquí vamos a meter nuestros elásticos vamos a usar liguitas colitas del cabello vamos a meter vamos a meter vamos a meter vamos a meter los vamos a meter vamos a meter Quedó lista nuestra mascarilla. Ustedes quieren poner servilleta o cualquier otro que ustedes les guste usar. Y así es como se ve ya puesta. Miren el espacio que está ahí en la nariz y en la boca. Es muy cómoda de usar. Espero les haya gustado este video. Que lo compartan y se suscriban si no lo han hecho.